De lunes a domingo voy todo viciado La antorcha prendida luz por todos los lados Picando y picando y yo no te he encontrado Las manecillas giran ya y todo y sonando Bajándome la vida y no voy ni armado Pediéndome la leche a sobos y a tragos Hey, ¿qué pasa chicos? Soy Sake y ahora estamos en el Slender Esta vez y por primera vez No sé qué vaya a pasar No sé qué vaya a pasar Vamos allá, vamos allá Bueno, vamos primero a las notas que yo me sé Hay algunas que no sé dónde están pero no las encuentro Así que no me culpen Madre mía La primera vez que juego este juego Y estoy cajeteado del miedo No es cierto Lol ¿La primera? La primera Ah no En efecto La primera Madre mía Ya empezamos Ya empezó el juego como se debe Hecho y derecho Vale pues Vamos por las cuatro primeras Las cuatro primeras páginas A ver Vamos a ver ¿Ahora te sigue o no sé? Y la nueva versión Después me vamos por los tanques estos Aquí no hay que ver otra Aquí no hay otro Madre mía Dale pues Mira lo que dice que sigue por allá Aquí estás Dos de ocho Vale pues, creo que ya será la tercera Y la cuarta Es mi último Cuatro comece ahí Después lo veremos A ver como me bajó Acá, ahí están las piedras Ay Dios, me suda todo Digo todo en especial Se lo mueve Madre mía Aquí estás Vamos, vamos, vamos Tercera Está atrás de mí Está atrás de mí el desgraciado Está atrás de mí el perro de seguro Ay, está la cuarta Vale Cuatro Y no quiero ni saber lo que voy a Flipar, en serio Voy a flipar Vamos Vamos a ir 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 Es que debe de estar detrás mío el desgraciado Esto es Madre mía Ay, con la música, nena No quiero ni girarme, a ver Otra Ok Patrol, dónde estás? melee Distrálete Distrae, a Slender ¿Distráelo? ¡Distráelo! ¡Madre mía! Si me meto ahí ahorita me muero. Me atrapa, me atrapa. ¡Ay no! ¡Está atrás de mí! ¡Está atrás de mí! ¡No quiero disgirarme! ¡No quiero disgirarme, nen! ¡Aaah! ¡Qué gracia! ¡Joder! ¡Macho! Espero... Espero que les haya gustado